¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí tal? No, estoy bien. ¿Dónde? Venga. Ya les tiro más o no. Ya. Yo no quiero ser rato. ¿Qué haces, mamá? En el tiro de aquí tienes que ser bien. Bien, bien. Claro. ¿Cómo? ¿Te voy a no comer? No. No, los rayos ya porque tenían hambre. No, porque ya se portarían encantados. Qué cobarde que soy. Qué cobarde que soy. Qué cobarde que soy. No te refieres. No, no te refieres. Sí, te veo igual que el molesto. Cuéntame, mamá. No te refieres. No te refieres. Pártamelo para atrás. No te refieres. No te refieres. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te regalo? Es para Ruri La que lo va a pasar en la televisión Va a ser Ruri ¿Está bien? Ya Qiou... esta que era ese ccoo bonito que está acá a tu 11 de hubiera A mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hija. ¡Ay, güey! A mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. A mi hija, a mi hija, a mi hija. ¡Mmm! ¡Rodos! ¡Con quitaña! ¡Cuándo puede! ¡Vamos! ¡Vamos por el paquete de María y Rodolfo allá! ¡Que quiten la casera que siga para acá! ¡Qué pasó, Marita! ¡Bien pasó, bebé! María, ¿qué haces? ¡Vamos! 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 Padre, silenciado, en esta hora, Señor, te la amas gracias, Señor, por la diva que vamos a tomar. Señor, te doy las gracias para esta palabra y también por las manos, Señor, que has trabajado para bendecir, Señor, en tu hogar a tu amor. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de mi hermana, de Dios. Gracias, Padre Santo, por la vida de Rodolfo, Señor, y porque tú, Señor, lo has guardado hasta este día, Padre bueno. Bendice este hogar, Señor, y cuídalos y guárdalos, Padre Santo, aleluya. Que nunca has faltinado en esta mesa, Señor, que derrama bendición, Señor Jesús, para que no les parte nada, mis hermanos y a tus hijos, Padre Santo, aleluya. En tus manos los descomiendo, Señor Jesús, aleluya. En tus manos guárdalos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus alimentos, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, porque una vez más estoy reunido con mis hermanos en este hogar, Padre Santo, aleluya. Guarda, mi Señor, para que no sea la última vez, Señor, que haya una próxima vez de alegría, Padre Santo. Para un cumpleaños, Señor, de cada uno de nosotros, Padre bueno, aleluya. Guárdanos, Señor Jesús. Guárdanos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, aleluya. Gracias. Gracias a Dios. Vente, vente. No, yo no puedo comer ahorita en las noches. Sí, yo sé por qué. Está viendo que es noches, pero te debemos sentir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay frijoles. ¿Cuántas cartillas? ¡Gaby! ¡Au! ¡Qué rosa! Pásame la tortilla por ahí prima, por favor. ¿Qué te pasó, mi hijo? Esa. Para, tiene lista para que ustedes te pierdan para que se sientas con él. ¿Cómo frijoles? No, sí, con mi chile. ¿Qué es más? ¿Cómo mi papi? Ya, es bueno. No, 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 no. Papá, vente. Yo voy a... 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 Mira, Yo voy a... Ahí está ahí. Ok, nada. Para que tu pasisite en esa silla. ¡No! ¡Vente con aquel! ¡Vente con aquel! ¡No! Erick, tiene ahí, tiene. Aquí es, aquí es. No, tiene... Si, yo sí está ahí. ¡Quistante, Jile, que yo soy Ira! ¡ сх! ¿Y como dice el viejo, overste? ¿Quieres tortilla? Sí. ¿Aquí hay? ¿Aquí hay? Ay, esta carne que buena está. ¿Ya te llegaste hermano? ¿Cómo está de bueno? ¡Llevo es pano! ¡Mamá! 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 ¡Yoselina! ¡Mamá! 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 ¡Está cansada yo creo! ¡Está cansada! ¡Está cansada! ¡¿Qué pasa Gabriela?! ¡Mamá! ¡Cuánta vergüenza! ¡Mamá! ¡Mamá! Que las tiras de la pieza. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Virga! ¡Gaby! ¡Presale este huesito aquí! ¿Bien? ¡Gaby, ve! ¡Mamá! ¡Mamé! 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 ¿Qué te pasa? Con nadie. ¿Quién se cansó de llevar? ¿Qué le pasó hoy? ¿Está cansada? Está cansada ya. Todo el día está de party a party. ¿Está cansada? ¿Ahorita no le hace caso? ¿Ahorita no le hace caso? ¿Las balas? ¿Las balas? Eric, ¿quién te dio el piloto? ¿Eh? ¿Dolores? Yo no te voy a ir a rogar. Mira, ahí brijoles puertos. ¿Dolores? Después va a estar disqueteando la panza. Allí come. Se va a caer esa cosa. Se va a caer esa cosa. Sí. Se va a caer esa cosa. Se va a caer esa cosa. Se va a caer esa cosa. ¿Mijo, quieres verlo? Sí. Me gusta. ¿Lo que quieres? ¿La que costa es fijar? No, no. No, no, no. No, no, no. Estrella. No. No, 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 no. No, no, no. Estrella. Yo�, no! No? No. Es流dos. Estrella. Estrella. Ellas ellas- otras que quieran- Action, chchas ella. O premieres. De lasbrinos. Ella tiene una cochinada de nuestro nombre. Chame. Ovalas, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ya va a ser la mancheta! ¡Ahhh! ¡Ya no harían caso! ¡Ya no harían el primer señorito! ¡Ya harían caso! ¡Ajá! ¡Ahhh! ¿Qué asustaría? ¿Qué asustaría? ¡Muchos! ¡Ahhh! 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 ¡Me gusta chiquelita! ¿Para que me voy a hacer? ¡No! ¡Ahhh! ¿Me hispí? ¡No! ¡Y ahhh! ¡Y ahhh! ¡Y ahhh! ¡Y ahhh! ¡Y ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me da la chita? ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estraya, ponle la chita! ¡Estraya, ponle la chita! ¡Crube! ¡Si! ¡Crube la mamá! ¡Taleta en una tarjeta mejor! ¡Que trae la cervecita nomás! ¡Crube la chita nomás! ¡Crube la chita! ¡Crube la chita! ¡Crube la chita! ¡No hay tratella blanquita! ¡Estoy como para el T-GO! ¡Estoy como para el T-GO! ¡Estoy como para el T-GO! ¡Eso lo comiste! ¡Sí! ¡No! ¿Ya no quieren hacer falta? ¡No! Tenía hambre, estaba en menos solo. ¡Es el que no come! ¡Es el que no come! ¡Es el que se sufre! ¡No le ponen chile allá! ¡Es el que se sufre! Hermano, ¿quieres hacer falta? ¿Eres? ¡Eres! ¿Y si te a ratito quiere otra cosa? ¡Papita no! ¡A ratito! ¡Va a comer y te salaba acá! ¡Thank you! ¡Uy! ¡Está bien rico! ¡Está bien rico! ¡Qué delicioso! ¡Yo me comí aquí, tú me dices! ¡Y mi plato! ¡Eres! 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 ¡Más igual que yo! ¡Eres! 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 Bueno, hijo... ¡Neneno comió capón! Perí tu ¡Eres! ¡No, en para chiral! ¡Buio, bebé! ¿Qué? 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 ¿Apenas estamos a comer? ¿Lo bañamos? ¿Lo tuvimos? ¿Le querías dar de cubierta que tenías que quiso? ¿Qué? 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 ¡Más que el hijo de yo que la reo para pagar! ¡Más que el hijo de yo que la reo para pagar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que estaba cortando muy bien! Es que está creciendo ¿Qué? ¿De repente pasó con la velita allá? ¡Muy bien! ¿Ese oye a los demás? ¡Muy bien! ¿No lo da otra cosa? ¿Se la acerquen? ¿Se me lo hacen? ¿Se me lo hacen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te muebles? ¿Qué? ¿Allá te muebles? ¡Sí! ¡Aca está! ¡Y ahorita le doy más! ¡No le voy a dar de acá! ¡Están en un bocetín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están en un bocetín? ¿Qué te lo veas? ¿Eh? ¿Y te lo veas? ¿Para la garganta? ¿Ya te lo veas? ¿Para? ¿Para la garganta? ¿Para la garganta? ¿Elle? ¿Ya te vas a sentar? ¿Ya te lo veas? ¿Ya te lo veas? ¿No? ¿Por qué voy a ser ronda? ¿Para la garganta? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Para la garganta? La pura cuadra como la de mi amor tenía nomás Tenía la pura cuadra de la piel ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? ¿De la garganta? Ahí están los alijos con los contactos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ebran? ¿Estás metido debajo? ¿Se comió mi hijo comida buena o comió pura porquería? Pollo a huevos a lo de eso Ya está bien Y le escupe ¿Para qué? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Para qué? ¿Se va a ver? 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 ¡Suscríbete! Elena, vas a comer, sí o no. ¿Quieres otra cosa, amigo? No. ¿No? Gracias, tía. ¡Pues sí vaya! Elena, dale un barco a tu primo. Acá está acá. ¿Ahí tienes? Acá. No, y me das uno para mí. ¿Sí tienes roca? Sí, sí. ¿Se ha venido un colorado? ¿Se ha venido un colorado? ¿Se ha venido un colorado? Sí. ¿Se ha venido un colorado? ¿Se ha venido un colorado? ¿Se va? ¿Se levanta, tía? ¿Se levanta, tía? ¿No? No, ¿por qué no está allí? Ali está bien hijo, muchas gracias. ¿No, la gente está en acá? ¿La gente está en acá? Está bien. Sí, está bien muerta. ¿La gente está en acá? Sí, gracias. ¿No te acuerdo? ¿Muendemos una película para que la comré? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oca! Es una película que sale con el 3 centígrados, un plaquito que tiene un plaquito, ¿te acuerdas? No, no, es que el cigarros es plaquito, ¿te acuerdas? No, uno que se vio que era malo, iba contra el 5 centígrados, le parecía a él, ¿te acuerdas? Todo hay bien, te acuerdas. ¿Me han hecho mal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cada vez que fui ciudadano. Fue como dos veces, ¿eh? Dos veces, una vez. Cuando se remate de la marquina, se lleve al dispensario a su arte. Primera vez o segunda vez. Creo que ese fue. Yo vivía acá en la avenida central, y se iba a pantalón, y él llevaba un traje de cherry, un pantaloncito y una chaquetita, y José Luis llevaba su ropita de allá, y me dijeron que se cambiaban ropa cuando los cambié, me dijo, cambiamos ropa y José Luis quería poner su chaquetita, y él quería la ropa de José Luis. Y dije, bueno, ellos quieren cambiar la ropa así, ellos comprense la ropa de su hermano y él también tenía la ropa de José Luis. Y los vestí, y se fueron. O sea, medio también salieron callados, y este divistió a José Luis. Este, este por delante y con la garra de José Luis y José Luis estaba en pura troncha. Le dije, bueno, pero la gente dejaste que a Yuyen te divirtiera. O le hubieras quitado la ropa y se hubieran cambiado la ropa. O Yuyen trae tu ropa puesta. Pues salieron peleados y por camino le quitó la ropa a sus tres. Yuyen. Pero esta niña vestida la ropa de El Rey y el nor, cuando los bañeinos cambiean. Y su madre quiere quitarse la de él. Y la de él, y la de él no lo hacía que van a ganar de él antes. A la garra de bien pasar, y yo ven. Sí. Cuando los estaba cambiando los bañeinos iba paseando ropa facial, y ya estaba lleno de ropa. Y ya estaba lleno de ropa. Tía, yo le quiero cambiar la ropa. Como estaban de grande, pero mis chiquitos. 8 años ¡Los agujitos! ¡Los agujitos! ¡Los agujitos! ¡Los agujitos! ¡Los agujitos! ¿Ya aprendiste tú? Yo sí lo voy a probar No tienen esto eh Yo también Ya me he pensado para que se acerté ¿Para qué? Yo a José Allá viene José y le dice ¡Pasa el tanto! y él con la ropa y le dice bueno, si tú llevabas la ropa ¿por qué no te debes? y le dice a su primo ¿Por qué viene el peloto? ¿Y quién es el señor? Dice no Dice yo quiero mi ropa y se la habían enviado y dijo ¿Pero él qué decía? Él vio que le iba a dar la vuelta Él quería su ropa y dijo Pero no le dio la ropa al otro pero allá venía el otro peloto ¡Ay! ¡Más listo! No quiso desvestirse para que no le diera pena y al otro sí que llegaba y no! Se comieron el pastel El temer llegó con el Samuel porque se contaban que se comió el pastel y le decía al mes el que le ocurra un cortazo ¿Y el qué? El pastel, que se comieron el pastel amá, él con Samy Está bien lista amá Suplemente Le mandó Rosa un pastelito por ustedes y llegaron a la mesa dijo Samuel y se cargaron todas las cosas que llevaron ya cuando fui para el día no había nada de pastel ¿Qué son los días tío? ¿Qué son los días? ¿Cuántos días? Sí, sí Yo la única vez que me acuerdo de que fui allí cuando me corré ¿Estamos contigo? Fue cuando me meto y se cortó con un machete la pata ¿En México? No, en el llano júcula No, en el llano júcula No, en México yo ni yo les pasaba No, él estuvo en la avenida central de San Agustín con eso y se iban al llano a posar hojitas y meten hojitas Se mermó bien Entonces para esto ya no estaba poblado nada No, se arrojó ya Había muchas casas Estaban haciendo las casas en el prob Se mermó de las casas Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió un toro Se metió un toro Se metió un toro así puro y enrellanote ahí grandote Cuando le daban de comer no quería nada y le decía que él quería un taco con algo así Con permiso Yo no comía nada No comía nada Pero si hubiera solos ¿no? Se metió un taco con algo así Se metió un taco con algo así Acompáñame a la casa Si no vinieron a recorrer me lo traían otro vez para atrás No No se pasearon Se le fue mal porque se enfermó, se encararon No ¿Ese es el plan? Mi mamá lo llevó a la sierra de Matús Esa es la hoja de eso Allá en el cerro La sierra de Matús Lo llevaron también a Simona Allá en la sierra de Matús La mera sierra de ahí Se le llevaron a mi mamá Se le llevaron a cuidar los que usan por la matas del alto Me cayó Vino a dar bien engranado y bien malo ¿Aquí? ¿Qué? ¿Animales? Se le picaban Se le picaban ¿Antonio le picaron la cránea y se murió a apoyar? Ya Ajá Si hubiera notado ahí su vecino marcado Ahí nacieron los daños de nosotros ¿Qué? No te iba a pasar cada uno No, pero como ellos no están acostumbrados No se van a estar acostumbrados No No, pero mi mamá No, mi mamá Es una dieta allá Pero es de las coquillas No, pero la carne son bien malos La niña se venía a morir de un piquete a la gran Hombre No, no me dejaron esa tirón Mira esta parte de... Esa de... Oa que también es bien córdoba A ver, ella era mi hernena A ver, ella le picó A ver, ella le picó A ver, ella me picó Ella le picó Una de las casitas Y la de las casitas Si los dos están muy bien Se ve un chivaldo Se ve más bien ¿No? Poder ¿ we going? ¿No? ¿Puede? ¿Ya what? Ya lo tienen amenazado Fue como un patrón, ¿no? Fue como un patrón, ¿no? Fue como un patrón, ¿no? Con Fede Guerrero, allá arriba. Fue a la sierra de Maltús. Ahí me tomé leche de chivo por primera vez. Yo nunca fui a la sierra de Maltús. Y para allá, para el salto, nunca llegué a los altos arriba. Bueno, no se puede llegar. Tiene que ir por atrás. Yo fui, yo fui. Yo no llegué. Llegué a las siglas más arriba. Ahora ya está calentado. La niña estaba dormida, ¿no? Sí. La niña estaba dormida, ¿no? Sí. La niña estaba dormida, ¿no? La niña estaba dormida. Y de saldaba se parecía. Lo mismo. Igualito como ya se quise. ¿Quién? ¿A dónde se parece a mi tío Modesto? Me encantaba chiquito. ¿Quién? Me parece a mi tío Modesto. ¿Multivo de esto? No. ¿A mi tío Modesto no se parece? Me parece a mi tío Modesto. Me parece más a mi tío Pancho ahorita. Me parece una... No, no digas eso. No, parece que el tío está muy feo. No sé su padre igual no tengo que ver a quién se parece. Mira. 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 No tío. Mira chica. ¿Ya viste a quién le parece a mi tío Modesto? ¿Y tú? A mi tío Modesto. Eso sí. La trompo. Me parece a mi tío Modesto. No sé, pues me vuelto a pobre. Me parece a mi tío Modesto y a ella también. ¿Qué? ¿Qué? Somos parientes. ¿Qué? Somos los borboyones. Somos parientes. ¿Y tú es mi tío Modesto y mi tío Nico? No, Nico es el... Nico es el... ¿Cómo se llama? El... Se parece a mi mamá. Ah, se parece a mi mamá. ¿Quién pareció? ¿Por qué no se quiere parecer a los tíos? Está idéntico. Perro mejor. Cagado. Cagado está. El nombre. El nombre. El nombre. Ese es el único cruz que queda. Es el único. ¿Y ella? Sí, está con Sara. ¿Esta? No. ¿La de... Estrella? Estrella. Estrella. Estrella está idéntica a su mamá. Sí. No, es por así. ¿A ella? Sí. No, hombre. Hasta en el pélvico, ¿eh? Es que me dice que Raquel iba a ser un hermano. ¿Walder? Sí. Es que me dice que era un hermano. Primo. No, ya. Ya tenía morango. A ver. A ver. ¿Tú tienes crema? Sí, ¿quién me va a botar? Sí. Sí. Está bueno, ¿verdad, amor? Están picados los frijoles. Ya me hambre, tengo. Está un perro. No. Todos los más trabajos y trabajos no les deben comer tan tarde que tengo. Que ver. Ella se merece la placa y descantada. Es un error. ¿Eh? Ella se merece la placa y descantada. Porque ella trabajó mucho. Sí. Y son ganas necesarios. ¡Feliz cumpleaños! Ya le tocará, ya le tocó a ella. ¿Qué quieres? ¿Un canadón? ¿Sí? Ya se me acabó, ¿quién otro? Esa no va a ser la introducción para que compren, no puedes. Un set de baño. De perfume y shampoo y todo. Ya se le acabó aquí. Ya se le acabó aquí. Ese me hace que pruebes la calidad. Me estaba diciendo que ayer le gustó mucho. ¿Cuál fue? ¿Cuál dices? ¿Qué? ¿Qué? El peach. El peach. El peat chavones. ¿Cuál es uno de los que? Me dijo... El peat chavones. El peat chavones. El peat chavones. Ay, yo aquí no lo tengo. No, es que eso es el peat chavones. Es cada vez cada año. Una vez cada año. ¿Qué es el peat chavones? ¿Dónde dije que había hecho el peat chavones? De ese. ¿Tú cómo me pegas? A ver... Echa la estrella. No te metes con la estrella. ¿Para qué sirve? No, se sacó el aire. Se está quitando lo que se trae listo. Venga, por donde hace? ¿Qué culpa te sacó el aire? ¿Tú crees? ¿Un perro? Es de la fiesta. Y ahora que no va a hacer nada porque trae dos hijos. Ya me... Estábamos juntando dos hijos. Ya me... Ya me dijeron que ya me movieron a la cocina caliente. ¿Ah? Ya me dijeron que ya me dijeron a la cocina caliente. ¿Ah? Ya me dijeron que ya me dijeron a la cocina caliente. Y se volvió. Y se volvió. Abre la diámbra. Cuando me dio para el aire. Ay, perdí la diámbra. Pero me dijeron que era así. Me dejó el aire. Me levantaron. Me echaron. Me echaron. Me echaron. Me echaron, ¿eh? Ella había sacado el aire. Y de atrancazos más se le salió. Ella sufrió mucho para eso. Hay cuatro meses, ¿eh? Suele mucho para eso. Porque luego las muchachas no se quieren levantar. Ya le dijeron que también. No, digo que me pasaron a la cocina caliente. ¿Sí? Ya está salteando. ¿Eh? Salteando. ¿No es verdad? No, más. Tan frío. Y... Bueno, también. Las patas. Ve que hay tres secciones. Sí. Uno son las patas. Y yo hago lo demás. Las salsas y... Y carnes. ¿Estás frío? Ajá. No, no. Pero todo modo. Ya he trabajado también. Ajá. ¿Es lo más difícil? Como pen food. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me vas a las caldas. Debe de ver a comprar. Las de roya. Sí. Pero, mirámos las salsas. El pescado, todo. Las salsas y la palma también. La salsas y la palma también. ¿Qué tal está haciendo? Yo digo que sigue llando, pero... Hacemos... Entonces, ven de las... ¿Ves? Varias especiales. Pero como esta la... La que tenemos, ¿dónde? La de... La de... La de... Para el... Para el... Para el... Para el... Este... Para el... Una de... Para el... y una de... Me voy a meter a buscar una de las muestras más grandes. Y una de... para hacer con carretas. No le hago pero voy a salir de la realidad. ¿No? Y... ¿Con qué lácteos? ¿Con qué lácteos? Pues si somos con esas, pues... ¿Y si te aportes más de saca? Con cremas. ¿No? 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 ¿Cuánto hay que hacer? Es de ser, no tenemos pura reducción. Pero 20 años. No le hace nada, no le hace nada. Pero si la ve parece que tiene 13. No le gusta que hicimos... este stash de la... ¿3? ¿Vas? A Mara yo no le gusta que hicimos el stash para... para empezar. ¿Mamá? El... 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 esto se... se... ya con grueso es pura reducción. ¡Olla! ¿Qué es esto? Tengo que para... se te le pones... ¡Es el huevo! ¿Ya tenemos huevo? Llegabiera bien pesado a ver. ¿Tenemos huevo? Ay está bien hierro. ¿Echo huevo ya? Y al poder ir para abajo. A veces huevo chaval. A veces huevo y huevo aquí. Tenemos huevo, huevo y huevo. Tenemos huevo y huevo, huevo y huevo también. y de veces más problemas especiales como el Willington el Willington o el Salvo Willington ¿Qué paseos pasa? ¿Qué paseos son para que la tarde en la plaza? ¿Para la guacha en la poli? ¿Para la Wilmington? No, para la Wilmington lo usamos casi todo el tiempo como la gente ahí se costumbra a una a una caja Mi tío sabe de qué es el cajante que a la gente le gusta es que se va a poner la de esta es todo el tiempo una de mis tíos con el... ¿Por qué? ¿O no? No ¿Tienes harta hambre? ¿Te hambre? ¿Te hambre? ¿Te hambre? No Yo estaba a plantar a mi mamá Te hacen a la sal de la sal de la sal de la sal y por una de la sal de la sal y por una de la sal Ahí no la... ahí sí la se con la herina ¿Verdad fin para dormir con el títico? No, con paté Pues la... Me. Pero antes de... No, no. Me. Y me tragué... Y me. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Cómo que haces así? ¡Se fue ella ya! Y fui para dormir... ¡Y me fui! ¡Mira! 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 ¡Los días del frío! ¡Tía! A veces que por no comer porque ya está con 50 flores arrojan de la cama. Y se levanta variada. Se levanta variada. Se levanta la roncha de la pared. ¡Mira! 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 No, no, no. No tiene tiempo. Porque cuando se viene el trago, mucho toma. ¡Mira! 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 No, no. ¡Mira! ¡Mira! Esa es la roncha. ¡Mira! 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 Pero el lugar no es mucha clase. Pero cuando te hagas... No te pecaron acá abajo. Hay un muchacho que trabaja en la península, Beverly Hills. Trabaja ahí. Y él lleva unos platos muy bonitos y todo. Y bien, bien hechos. Pero la gente... Quieren un arroz con vegetales y trozos de carne. Es todo lo que quieren. Es la misma gente, ¿verdad? Sí, esto es la misma gente. Por eso... Y él como viene de acá... De la península... Y es un platos muy bonitos. Con platos que le meten muchas cosas. Y están bien bonitos. Y la gente... ¿Está bien fácil? ¡Mira! De la mala... Pues te puse la madre... ¿Tienes problemas? Sí, ¿tienes sent Clemente? ¡Pantelón que se tinta bien! ¡Oye, yo! ¡Lo caerlo! ¡Oye, yo! ¡Lo caerlo! Pues a ver, pues... ¡Pues a ver que... Más mamá! No tiene que le volver y saber... ¡¿No tienes que verlo?! No, pero ya no se les pone, ¿eh?! ¡No pero ya no se les pone, eh! Casi sí, sí. Así es con los pantalones que me diste. Y hasta hablan como todos los niños. Yo ya fui para acá. Este hijo de... El amor de engañar. Le dieron una torre, dijo come. No quiero, no te pedí nada. ¿Y qué la traje? Una corta taquita. No, no te pedí nada, yo no quiero. ¿Y no comiste? Ya el último comió. No, no te pedí nada. ¿Y nena? ¿Y nena? ¿Cela? No es la pucuta. Yo quiero una pucuta. ¿Y yo ese? ¿Quieres? No, que la leen la leen. No se quiere. No, claro que no se va a ir. Vamos a salir para que se le quitaran. Se leen de para acá y vamos a ir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para donde lo quieran? Para donde lo quieran. ¿Para donde lo quieran? No, no me hagan veinadas. 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 Yo voy en el barco. No, yo te encargo para eso. La que tenga también. Yo tengo... Tienen que estar formadas porque se les cuelan. ¿Se les cuelan? No, si se les cuelan. Si se les cuelan. ¿Se les cuelan? No, 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 no. El marco que se le vayan. Van a ir, ven a ir. O el día vale. Ya te dirá, ya pon ahí, tú estás mirando. ¿Y a este? Ya estás manejando. Ya estás manejando. ¿Ves? No. No. ¡Yani! Ya no más tiene estrellas. ¡Mia ya no me quiere! La adoramos. ¡Ya me des estrellas! Ya la anda viendo volando. Se va a venir Sebastián. Estrella la picó el pollo. La se ocupó de mi... ¡No! ¿La sentó? ¡No, entonces no! ¡No! ¿A la polia? ¿Con Jules? Pero yo le dije... ¡La polia es la polia! ¡No! ¡A la polia es la polia! ¡Eso fue morticia! ¡Eso salía! ¡Eso salía en la polia! ¡No! ¡Eso salía en la polia! ¿Dónde la vas a la polia? ¡Eso salía en la polia! ¡No! Y me acordaba que yo cuando llegué, vi que había más coles y todo. ¡Y el cordón! ¡No! Y vi que también empezaban a comprar la polia porque había colores. Y los del barco. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Vos te van a llevar? ¡Sí! ¡Yo tengo ahí! ¡No, no! ¡No! Esto también puede llevar bien. Yo ni me acordaba de esto. Entonces me miras a la hora y me miras con esto, estaba tapadito así, pero me gustó eso y me gustó. Me puso paparotis. ¿Qué te llamas? Yo quería este carro mismo que no puso. Yo era blanca. Es un carro de robo. Es un carro de robo de los cabellos de izquierda. Ya puse un carro bien para aquí. Ya me agarraron en el parque. Yo porque le miro su carro. Le digo tía, le voy a sacar un de robo. Le va a ir feliz. Como ella. Le va a estar raro, se ve bonito. Ya. El amor te hago es tuyo, ¿no? Aquí es quien se acarga, mi hijo estaba ahí. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Tampoco nos estábamos grabando. Vámonos. Sí. Vámonos. Vámonos. Porque te acuerdas tu hijo. ¿Ha romido? Ya ganó. Bueno, perdona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.